Hola, hola, saludos cordiales, bienvenidos al canal de FairPC y diseño gráfico FairPCMobile Quédate con nosotros porque hoy te traemos una aplicación muy interesante con la cual vas a poder capturar la pantalla de tu teléfono completamente aquí en el PC Dentro vídeo Bien, la aplicación va a ser la siguiente Vais a venir aquí a la descripción del vídeo y vais a tener esta página que vais a entrar Aquí le podéis dar en traducir al español para que la traduzca, para que le leáis Es una aplicación cojonuda esta que te traigo Porque vas a poder ver en la pantalla de tu PC todo tu móvil Vas a venir aquí, como veis, esta aplicación despleja dispositivos Android Video conectados vía USB Vamos a necesitar estar conectados por cable, eso sí Y permite controlar el dispositivo con el teclado y el mute de la computadora No requiere ningún acceso de raíz, funciona en Linux, Windows y Mac Ligereza, rendimiento, calidad, 1920x1080, libertad Bueno, lo importante, para descargarlo, ¿cómo lo descargamos? Vamos a darle en traducir al español y vais a venir, vais a bajar por aquí Y diréis, ¿cómo la obtengo aquí? Obtened la aplicación Si estáis en español, en inglés, os pondrá Windows Linux, Windows, obtened la aplicación Ventanas Le pincharéis ahí Y fijaros, aquí la tendréis para 64 bits y aquí para 32 incluso Le pincháis aquí en descargar Yo ya la he descargado, pero la descargo nuevamente para que lo veáis Vamos a proceder con la instalación Para instalarlo, nos ponemos encima de la carpeta Y lo tendremos que abrir con Windows Art o descomprimirlo Le decimos abrir con Windows Art Vamos atrás, le decimos extraer en y aceptar Y así lo descomprimimos Y fijaros, una vez que hagáis unas cosas que tenéis que hacer en vuestro móvil Ya os irá Primero, tenéis que estar conectado por cable O sea, conectáis el cable El móvil está un poco hecho polvo Porque estoy esperando que me manden uno nuevo Y todavía no llega Fijaros, lo conectáis por cable al portátil Eso es una cosa que tenéis que hacer Conectarlo por cable Y venís aquí a la carpeta y la abrís La otra cosa que tenéis que hacer Lo tenéis que hacer con el móvil Pero yo lo voy a enseñar en la pantalla Lo que tenéis que hacer Para que sepáis, vais a venir a una carpeta Que se llama SCRCPY Y le vais a dar doble clic O ejecutar como administrador Le vais a decir que sí Se os pondrá esto a ejecutarse Y aquí fijaros que a mí me sale ya la pantalla Porque ya lo he hecho A vosotros todavía no os saldrá la pantalla Fijaros que la tengo aquí Y fijaros como yo muevo Y a la vez que muevo A la vez que muevo se mueve mi pantalla Bien, vais a ir a la siguiente dirección Vamos a ir a ajustes Vamos a hacerlo con el ratón para que veáis Y vais a ir hasta el final del todo Vamos a hacerlo con el dedo mejor Opciones de desarrollador Vais a ir acerca del teléfono Aquí entraréis en acerca del teléfono Entraréis en información del software Información del software Iréis al número de compilación Y le pincharéis como 7 veces Veis que me pone No es necesario Ya se ha activado el modo desarrollador Una vez que lo habéis activado Vais atrás Y vais atrás En opciones de desarrollador Y fijaros Aquí tenemos la memoria Contraseña Pantalla siempre encendida al apagar Y vamos a tener una opción Que tenemos que activar Que se llama depuración por USB Activar el modo de depuración Cuando el dispositivo USB Este conectado Esto lo vais a activar El modo de depuración Y simplemente activando esto Fijaros Yo lo voy a cerrar Y ahora le dais doble clic aquí Y simplemente al darle doble clic Esto se pone Aquí le tendréis que decir que si En el móvil Y yo ya una vez Le tenéis que decir que si La primera Luego simplemente conectáis el cable Y conectáis aquello Y ya tendréis aquí Vuestra Todo vuestro móvil Que lo podéis trabajar con él ¿Qué más cosas podemos hacer? Podríamos conectar Nuestro móvil Fijaros que si yo le doy la vuelta al móvil El móvil Se va a poner Del otro lado Vamos a reproducir un vídeo Y le damos la vuelta Y fijaros como Ahí al girablo Se gira también la pantalla Perfectamente Y puedo reproducir ¿Qué más? Hola hola Fijaros que yo la voz La estoy hablando por aquí Pero es que incluso La voz del sonido De que estuena aquí Se reproduce por Mis auriculares Al yo darle aquí Porque hoy te traemos La plataforma de inteligencia artificial De Leonardo Toda la voz Una de las mejores Toda la voz Se está escuchando Como Por mis auriculares Entonces también Si a vosotros no se escucha Aquí tenéis Un agujerito Por el cual Podéis meterle Un micrófono Y de aquí a vuestro PC Pero en mi caso El PC lo coge todo Directamente desde aquí Bueno Y nada más Suscribiéndote a mi canal Te seguiremos enseñando Muchos truquitos Y programas Muy interesantes Y necesarios Para tu PC Pero además Súper fácil No te consume nada Y va súper rápido Va a la vez que A la vez que el dedo Como el rayo Súper rápido Un saludito a todos Y adiós Chao chao